El 8 de abril de 1993 será un día que la estadounidense Ellen Ochoa, de origen hispano, probablemente nunca olvidará. A la 1.29 AM, el transbordador espacial Discovery despegó del Kennedy Space Center en Florida con Ochoa y otros cuatro miembros de la tripulación a bordo. Este fue el primer vuelo de Ochoa en alcanzar el espacio exterior, un suceso que quedará marcado en su vida, ya que fue la primera vez en la historia que una mujer de origen hispano viajaba al espacio. Además, Ellen no solo salió al espacio exterior una vez. En toda su vida realizó cuatro vuelos espaciales. En enero de 2013, Ellen Ochoa fue nombrada directora del Centro Espacial Lyndon B. Johnson, siendo la segunda mujer que se desempeñó en ese cargo y la primera de origen hispano. Su historia es una gran lección de vida que demuestra cómo la perseverancia es clave en la búsqueda de los sueños. Nunca dejes apagar los tuyos. Gracias.